Bueno, aquí les comparto el niño de la casa, está echándose un sueñito y quiero contarles que él se cogió este mueble para él. No deja que nadie se siente. Este mueble ya es su cama. Bueno, él tiene dos, pero miren, se tomó ese mueble solamente para él y no permite que nadie se le haga ahí. Allí duerme, hace su siesta, mirenlo, bien sabroso, calientico y lo estoy grabando porque está dormido, a él no le gusta que lo grabe. Miren qué belleza, está profundo y los que no saben cómo se llama este niño precioso, se llama Sultán. Sultán. Dígame si no es hermoso. Déjenme en los comentarios si ustedes también tienen una mascota y también la cuidan mucho. ¿Y cuál es su asiento preferido? El de él es este mueble que se lo tomó para él. ¿Cuántas mascotas tienen ustedes en la casa? ¿Cuántos niños preciosos como este tienen ustedes? Miren esto, miren qué belleza. Miren esos bigotes tan hermosos. Bueno, no vamos a perturbarle el sueño. Ah, se despertó. Ah, no. Bueno, quise hacerles, presentarles el mueble que se tomó este señor para él, este muñeco. Y miren, lógicamente, se lo dejamos a él solito. No olviden dejar en sus comentarios si también tienen un niño así y cuál es el mueble preferido de él.